La Plataforma Ciudadana Todos a Una por Linares ha convocado para mañana una gran manifestación por el futuro de nuestra ciudad. Linares 28 sale a la calle para conocer la opinión de los linarenses. Juani, ¿qué le parece la iniciativa en la manifestación de mañana? Pues me parece muy bien, especialmente que como es la política, no tiene nada que ver con la política, me parece muy bien. Además, no vivo en Linares, pero pienso agudir el vivido siempre en Linares y tengo vivienda, pero voy a venir a la manifestación. Muy bien, porque está muy dejado todo y hay que trabajar la gente y no tiene para trabajar. Yo estoy allí y hay más trabajo que aquí. ¿Va a participar en la manifestación? Sí, sí, yo sí que voy, mi marido y yo vamos. ¿Cree que es una buena iniciativa? Hombre, todas las tiendas tendrían que cerrar y apoyarlo todo. Pues que está muy bien, que a ver si por lo menos eso le da un empujoncito para Linares y levantamos cabeza que está Linares muerto. Pues muy bien. ¿Sí? Muy bien, porque Linares, hija mía, bueno, yo ya estoy, soy jubilada, pero Linares está muerto. Por lo que sea, no sé en qué consistirá eso, pero claro, alguien tiene que tener la culpa. Nosotros no, los que vamos a pie, no, son los que mandan. Me parece estupendo, me parece fantástico. A ver si es verdad que damos la talla por Linares, porque aquí parece que nos hemos olvidado de cómo estamos. Tenemos que estar todos a una, como siempre. Nos hemos relajado un poco, pero a ver si es verdad que estamos todos. ¿Asistirán a la manifestación? Por supuesto, si no me pongo enferma, claro que sí. Estupenda, a mí me parece, a ver si el pueblo se familiariza, que venga mucha gente, porque eso es importantísimo, porque está el pueblo muerto. No hay trabajo, la gente está triste, la gente no tiene vivencia, este pueblo ya, que era tan bueno y tan acogedor, y ha cambiado totalmente. ¿Participará en la manifestación? Supuestísimo, está en dos, pero era de empresa, una empresa que cerraban ahí en el polígono de Los Jarales. Estuve en dos, que en breve, vamos, han sido hace poquito, y estar en esta, desde que salga hasta que se recoja. Porque es importantísimo que el alcalde tome manos y medidas, y bueno, yo no sé si es, pero que él sabrá quién pueda solucionar estas cosas. ¿Cree usted que tendrá alguna repercusión? ¿Qué pasará después de esta manifestación? No se puede perder nada, encontrar algo lo más posible. Si se encuentra algo, bueno es, ¿no? Porque Linares la verdad es que lo necesita. Ojalá, ojalá, lo dudo yo, pero no una manifestación, sino varias, también, porque esto aquí, algunos se creen que esto es suyo, de propiedad, como su casa, y esto es del pueblo, no de nadie. Hombre, porque la persona de aquí de Andalucía, la Susana diría que haga algo, porque esto se, que es muy bonito, Linares es una ciudad y está muy dejada, y ya está. Hay que ir a apoyar todo el mundo a la manifestación. Esperemos que sí que la tenga y que nos ayuden, que sea nos tiene que ayudar, porque es que no estamos, vamos a tener que cerrar Linares. Y no, vamos, se van nuestros hijos, se van nuestras familias, como estamos quedando, esto es una pena. Realmente te da escalofríos de pensar en lo que estamos llegando. Hay que darle una solución como sea, que estamos aquí, que esto ha sido, esto ha sido de trabajadores, de comercio, de todo, y se está cerrando todo completamente. Día tras día, cierra las tiendas, las fábricas, esto es una pena. Y poco está nerviosa, de verdad. ¿Cuál cree usted, bajo su punto de vista, que puede ser la solución para la situación de Linares? Primero la solución es que aquí, lo que entre, que no se ponga tan caro, que no, vamos a ver, que el suelo no lo pongan tan caro. Por ejemplo, Santana, ¿por qué se han tenido que ir, que querían abrir fábrica aquí? Y por lo que sea, que no tengo información, pero por lo que sea se han tenido que ir a pueblos limítrofes. ¿Por qué no se han quedado aquí? No lo entiendo. Ya no sé si esto es que, por lo visto le ponían muy caro, y sin embargo se han ido a otros pueblos, y allí han pedido menos, menos para, que te digo, las naves les ponen menos dinero para alquilarlas, y luego entran trabajadores de los que son los pueblos, los mismos trabajadores, a cambio de eso. Aquí es que no se le ve solución de ninguna clase. ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo, pero fuerte, no solamente esto que vamos a hacer de manifestación, algo más fuerte, sí. Vamos a tener que despertar de alguna manera porque es muy triste lo que está pasando con Linares. Yo que sé que lo cojo a otra persona que sea capaz de levantarlo, y que me perdone quien me lo escuche. Una persona que sepa lo que el pueblo necesita y que se lo dé, que el pueblo va a corresponder, y va a seguir haciendo y luchando como siempre se ha luchado. Casi un pueblo muy trabajador, muy trabajador. Teníamos Santana, y Santana por lo que quiera que sea, la política, yo eso no entiendo. Lo que sí entiendo es que fueron todos a la calle y que cierran una empresa y estamos, no sé, como conformes, pero ya llega una situación que ya no se puede, ya no se puede. Ya demasiado la gente, demasiado la gente es pacífica, porque no tener, levantarte y no solamente comer, una factura de luz, muchas cosas que se originan en las casas, y que llega a mitad de mes y que sabes que no tienes para pagar, y que tienes un hijo y otro hijo, otro hijo. No, si mis hijos no quieren eso. Ni vivís conmigo, mis hijos quieren. Trabajo, trabajo. Demasiado la gente honra. Hombre, pues la verdad que vinieran empresas, que abrieran empresas para que hubiese más trabajo, porque aquí lo que hace falta es, pues, eso, empresas para hacer, para trabajo, para que la juventud trabaje. Porque eso, yo pienso que eso es lo que falta, porque Linares siempre ha sido un pueblo muy grande, muy hermoso, con muchísima gente, y lo que se ha quedado es muerto de eso. Hace falta que la gente quiera invertir en alguna empresa, en algunos negocios, para que la gente trabaje y no se tenga aquí la juventud, que se está yendo toda. Pues mira, Jamia, yo, hombre, ya, como te he dicho yo antes, te he dicho que yo estoy jubilada, y a mí, hombre, directamente no me repercute tanto, pero hay mucha gente joven para aquí. Entonces, sí, lo que tienen que hacer, de oídas, que yo oigo, es no echar a las empresas que vienen aquí a comprar terrenos para poner empresas. Vamos, creo yo que esa es una de las soluciones. Pero, claro, Linares tiene que hacer esto más. Pues yo qué sé, porque hay quien dice que si los locales de Santana se le hubiera dado algún empleo, que sí, no sé. Yo, la verdad es que no sé qué, pero que algo habría que darle a Linares. ¿De parte de qué? Pues no sé, si de la Junta, si de donde venga la ayuda, toda ayuda es poca. Y ya, como le he repetido, lo que más me gusta de esta manifestación es que no tiene nada que ver con la política, en principio. Muy bien, muchísimas gracias.